Saludos a todas y todos desde el Instituto República y Democracia, en una tarde medio lluviosa de Madrid. Gracias a todos los que estáis conectados, gracias a nuestros invitados. En un seminario muy importante, hace muchos años leí una pintada en una pared de Buenos Aires que decía que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Si no fuera bastante, en los últimos años hemos tenido una pandemia y ahora tenemos una guerra. Y todos estos elementos apuntan, insisten en la idea del calentamiento global, insisten en cambios geopolíticos, insisten en realidades electorales que no siempre están ayudando a que los pueblos puedan salir de sus problemas estructurales. Y sobre todo tenemos un problema en la construcción de imaginarios, un mundo donde parece que las brújulas se han desimantado, donde los mapas se han desdibujado y el problema es que si no sabemos hacia dónde vamos es difícil caminar. Decía el bueno de Mao Zedong que cuando no hay claridad ideológica no hay claridad tampoco en la organización. Y necesitamos organizar nuestros países para enfrentar desafíos enormes. El desafío mencionado del calentamiento global, el desafío de la robotización de la economía, el desafío de las migraciones, el desafío de los cambios geopolíticos que desembocan porque hay alguien que tiene interés en que así sea en guerras. Y necesitamos saber hacia dónde caminamos, puesto que el modelo neoliberal, aquel que empezó en el 73 seguramente con el golpe de Estado contra Salvador Allende, está agotado. Pero sin embargo tenemos muchos la inquietud, cuando no la certeza, de que va a morir matando. Y por tanto necesitamos concitar a los pueblos en alguna dirección y para concitar en esa dirección necesitamos imaginarios. Necesitamos un buen diagnóstico y también atrevernos a decir hacia dónde vamos. Hay una utopía neoliberal que capta los imaginarios de mucha gente. Una utopía que dice que cualquier sueño se puede convertir en un derecho siempre y cuando previamente se mercantilice. Y frente a esa utopía mercantilizadora, consumista, el mundo progresista, ¿qué ofrece? Un mundo donde cuando gobernamos cuesta mucho gobernar y en cambio a la reacción le bastan a veces meses para desmantelar todo lo construido durante años. Además tienen un control de medios de comunicación, tienen oligopolios de diferentes ámbitos en el mundo y dificultan, ya digo, la construcción de esa alternativa. Por eso la importancia de este seminario donde hemos convocado a parte de los mejores economistas del mundo y también a gente con responsabilidades políticas a los que paso a presentar sin mayor dilación. Nos acompaña hoy Alberto Garzón, economista y que ahora mismo está ocupado en el Ministerio de Consumo de España. Alberto Garzón nos conocimos hace muchos años cuando él estaba colaborando con una mirada crítica, logrando además un enlace generacional con economistas de referencia como Vicente Navarro o Juan Torres. Le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. También nos acompaña Javiera Petersen, que es subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño de Chile, con el desafío enorme que tienen en ese país, con la reciente victoria del presidente Boric y con un proceso constituyente en marcha que seguramente va a marcar un nuevo proceso constituyente en el continente y quizá en el mundo. Igual que las constituciones de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, marcaron un nuevo momento constituyente, creo que el proceso que está poniéndose en marcha en Chile va a ayudar también a perfilar cómo a través de las constituciones podemos pensar y anclar un mundo diferente. Nos acompaña también Pablo Echenique, que aparte de científico, hizo un parón en sus quehaceres teóricos y está ahora mismo con nosotros en el grupo parlamentario como portavoz de Unidas Podemos, pero no ha abandonado en modo alguno todas sus preocupaciones científicas y teóricas y creo que también es un lujo que alguien que tiene esa mirada en busca de la verdad también se ocupe de asuntos políticos. Sin más, tendremos a lo largo de estos días, ya digo, personalidades muy relevantes, por vez primera también para oyentes españoles aquí en España, a Ha Jung Chang, un obligado autor para toda la gente que trabaja cuestiones de desarrollo y vamos a tener diferentes economistas que creo que nos van a ayudar a perfilar esa mirada desde el sur que a menudo por lo que llamaba Aníbal Quijano la colonialidad del poder no terminamos de ver ni de interpretar, puesto que, como nos recordaba el bueno de Galeano, en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores y por tanto, en tanto en cuanto el sur no se interprete a sí mismo, es complicado que encuentre una perspectiva. Sin más, gracias a todas y todos, a toda la gente que está permitiendo técnicamente desarrollar este seminario, a Selina, a Ekaitz también por todo el trabajo que han hecho para ponerlo en marcha, también damos las gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores que en su proyecto de cooperación, buscando también cómo poder encontrar claves de interpretación del sur, puso en marcha una serie de ayudas a las cuales compitió el Instituto República Democrática y consiguió la financiación escueta, todo hay que decirlo, para poner en marcha este seminario. Así que dadas las gracias, sin más, voy a darle la palabra al ministro y economista Alberto Garzón para arrancar este seminario. Alberto, muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. En primer lugar, el agradecimiento al Instituto República y Democracia por la invitación a participar en este evento. Yo creo que es fundamental que este tipo de foros tengan lugar, que nos permitan compartir reflexiones, que además sean en este cruce de disciplinas y en este cruce de procedencias, como el que se refleja en este programa, en un magnífico programa desde luego, así que enhorabuena y el agradecimiento por la posibilidad de participar. Como además nos han puesto un tiempo tasado y evidentemente vamos a ser responsables y vamos a cumplir, pero al mismo tiempo tenemos una temática amplia que queda a pie hablar de numerosas cuestiones. Trataré de centrar algunas de las reflexiones en algunos aspectos y yo creo que son centrales. Lo primero es que, como decía Juan Carlos, necesitamos imaginarios y esos imaginarios no siempre necesitan teorías, pero normalmente necesitan teorías detrás, necesitan paradigmas y necesitan, bueno, una concepción de ciencia que ancle y dé rigor a las propuestas políticas que después de ahí se derivan, no solo de una parte gris de lo que es la ciencia, sino ya cruzado con la política en su sentido más amplio. En este sentido, quizás una de las cosas que tenemos pendiente desde hace muchos años es precisamente la transición desde el modelo y fetiche del crecimiento económico a un paradigma distinto, a unos conceptos distintos que casan mejor con la idea de desarrollo, entendido en una concepción mucho más amplia, que no es simplemente como se suele reducir el crecimiento económico al valor monetario de la producción, sino que el desarrollo implica reconocer que la vida es algo que va más allá del puramente aspecto monetario de la producción y que tiene que ver con las condiciones materiales y no materiales de vida y que pueden tener diferentes indicadores. Esto es reconocido desde hace mucho tiempo en el paradigma del desarrollo y los que nos hemos educado en teorías del desarrollo pues lo conocemos bien, pero no está tan socializado en el ámbito de la población general que por lo general identifican de manera paralela el concepto de crecimiento y el concepto de desarrollo y ahí somos víctimas de inercias, inercias que tienen que ver con la forma en la que se ha concebido lo económico en los últimos dos siglos, lo económico como algo que derivó de la economía política una economía política, una ciencia clásica de Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Maltus, etcétera que se concebía de una manera mucho más amplia, mucho más ambiciosa y que dio paso a una disciplina la economics que es la que digamos está presente en todo el mundo a través de diferentes instituciones por supuesto su genealogía tiene que ver con las facultades de economía y el pensamiento neoclásico que es la versión teórica del neoliberalismo pero que se ha difundido, se ha extendido por todas las ramas de la sociedad hasta por supuesto los medios de comunicación, los aspectos administrativos de la política y ha configurado un sentido común del que muchos de nosotros y de nosotras y por no decir todos y todas somos víctimas también, somos víctimas de las propias deficiencias de ese paradigma que ha entendido lo económico para empezar desconectado en primer lugar muchas veces de las necesidades humanas pero sobre todo absolutamente desconectado del contexto biofísico en el que se inserta la economía y esto es algo que en las últimas décadas y este año se cumplen 50 años del famoso ensayo de límites del crecimiento precisamente ha puesto de relieve la ciencia, la ciencia de la que procede el compañero Pablo la ciencia física, la ciencia biológica, la ciencia de las ciencias exactas o naturales han ido poniendo de relieve que efectivamente el sistema o subsistema económico tiene que acompasarse con los límites naturales del planeta porque ahora mismo hay una desincronización con cómo funciona la economía entendida en un nicho pequeño con respecto a los límites del planeta los límites del planeta han sido ampliamente superados ya por esta dinámica económica y somos conscientes de ello gracias a las enseñanzas, insisto, de la ciencia natural no de los economistas y economistas que nos hemos educado en un paradigma que niega el papel de los recursos, por ejemplo materiales o de la energía en los propios modelos de crecimiento económico y que nos hemos educado en una serie de inercias de las que pecamos también en nuestros análisis quienes con valores y principios de izquierdas venimos de esa rama de pensamiento y tenemos que acompasarlo, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad que es la realidad imperiosa y además inevitable de vivir dentro de los límites del planeta reconociendo que no es la humanidad como un abstracto la que vive fuera de los límites del planeta o la que tiene un comportamiento que traspasa los límites del planeta sino que es un sistema económico particular con unas conductas y unas leyes y unos incentivos particulares que promueven por lo tanto unos comportamientos sociales agregados un modelo de producción y consumo en definitiva que lo que hace es tener una serie de impresiones e impactos sobre el planeta que hacen que sea sencillamente insostenible está popularizado lo que decía Juan Carlos en su introducción del cambio climático pero las presiones y los impactos ecológicos van más allá del cambio climático tienen que ver con la extracción prácticamente desaforada de los recursos materiales no solo de los energéticos, de los recursos como los minerales también por lo tanto recursos no renovables que se está extrayendo a una tasa y a una velocidad que evidentemente supondrá que se alcanzará un determinado límite y por lo tanto será imposible la continuidad en el tiempo del modelo de producción y consumo y después evidentemente otra serie de impactos y presiones como son las del cambio climático decía no es la humanidad, es un sistema específico organizado en torno a la maximización de la ganancia privada con unas reglas a través de la competencia, la coerción de la competencia y que se inserta en unas sociedades a las que define el propio sistema como sociedades de clases y por lo tanto en la medida en la que el consumo es lo que genera la presión y el impacto y el consumo está derivado de los ingresos es evidente que en sociedades estructuradas por clases las responsabilidades de estas presiones e impactos medioambientales son distintas según clase social, son distintas según estratos sociales y al mismo tiempo no solo tenemos sociedades estructuradas en clases sino regiones y territorios en la economía mundial que ocupan lugares distintos en la división internacional del trabajo por eso hay países que tienen mayor responsabilidad en este tipo de presiones e impactos un ejemplo reciente de un estudio del año pasado señalaba que Estados Unidos es responsable del 40% de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono acumuladas desde 1850 las emisiones de CO2 como sabéis su problemática no es solo la emisión en sí sino el tiempo y la duración que permanecen en las atmósferas y por lo tanto su importancia es la acumulada aunque a día de hoy China sea una de las potencias principales en la emisión si consideramos el periodo completo nos damos cuenta de que regiones como solo Estados Unidos representan el 40% de esa responsabilidad en el caso de la Unión Europea alcanzamos por encima del 20% y eso nos señala ya una serie de responsabilidades asimétricas a la hora de abordar este reto que señalaba Juan Carlos como medioambiental pero es importante señalar que no se trata solo de un aspecto puramente técnico o puramente científico sino que necesariamente incorpora una serie de valores y principios normativos lo que nos obliga a entender que no es la humanidad en su conjunto ni los seres humanos como una extracción los que provocan estas presiones e impactos sino como decía un modelo de producción y consumo y por lo cual es más razonable hablar siempre de crisis ecosocial y de pensar que de la misma manera que tenemos un techo ecológico que no podemos superar sin poner en riesgo y amenazar nuestras propias condiciones materiales de vida en existencia en el planeta también existe un suelo social una serie de necesidades básicas que necesitamos satisfacer a nivel material e inmaterial para desarrollar un proyecto de vida digna y en libertad una libertad sobre la que hablaré muy brevemente en los dos minutos que me quedan junto a esto significa entender la conexión que existe entre las ciencias naturales y la ciencia social entender la conexión que existe entre los límites naturales del planeta y la desigualdad y la estratificación social en una sociedad organizada por clases porque es el capitalismo quien al funcionar y en su dinámica organiza las sociedades como clase la que nos obliga a hablar de desigualdad la que nos obliga a hablar de modelos distintos de desarrollo y la panorámica actual es la de que existe efectivamente un norte global existe un sur global igual que existe también un norte de Europa y un sur de Europa no desde el punto de vista geográfico sino entiéndase bien desde el punto de vista de las relaciones económicas de poder y de dependencia que existen entre ellos no da tiempo aquí abordar esta temática al menos en esta primera intervención pero igual que existe un sur global también existe un sur de una periferia que le llamamos en Europa en la que por ejemplo forma parte España y cuya dinámica y cuya historia está marcada por relaciones de poder de subalternidad con otra serie de centros de poder en el norte de Europa esa realidad de diferentes escalas escala internacional, escala nacional debemos incorporarla y cómo somos capaces de desarrollar económicamente nuestro país al mismo tiempo que adaptamos, ajustamos nuestra economía a los límites del planeta ese es el puzzle que para mí tener la izquierda internacional en todas partes por delante es el puzzle más importante cómo conseguimos construir un modelo de sociedad que es también un modelo económico pero ya no aquí la economía entendida a la manera neoclásica de asignación de recursos escasos sino la manera clásica de cómo, qué se produce cómo se distribuye y cómo se consume esa manera clásica de economía dentro de los límites del planeta ¿para dar pie a qué? para dar pie a una sociedad en la que los miembros puedan desarrollarse con libertad la libertad entendida en un sentido positivo de autonomía, de suficiencia, de poder hacer en el sentido republicano por lo tanto y eso hace referencia precisamente al nombre de esta institución recientemente hay un artículo de otro de los ponentes que intervendrá después de José Miguel Ahumada que no sé si ha salido ya el artículo en la Cambridge pero que pude leer un borrador y hablaba precisamente de cómo conseguir a través de estrategias de desarrollo económico la libertad positiva que había permanecido en la reflexión de los teóricos de la ciencia política por ejemplo de Juan Carlos Monedero que ha escrito mucho y muy bien sobre ello pero cómo somos capaces de aunar por lo tanto vivir dentro de los límites del planeta desarrollar la economía en términos de igualdad para garantizar por lo tanto las garantías positivas en el sentido del constitucionalista y jurista Ferrajoli que nos hablaba de las garantías positivas para una sociedad que efectivamente tiene que permitir que la gente tenga autonomía y sobre todo una relación de no dependencia frente a nadie esto es lo que yo creo que marcan los retos en general de la izquierda internacional para los próximos años y espero que podamos abordar con acierto muchas gracias Juan Carlos Muchísimas gracias Alberto es curioso que en un seminario de economía heterodoxa sea donde hay posibilidades de encontrar el sentido común el sentido común que como bien planteabas tiene que ir más allá de ese concepto liberal de libertad negativa es decir libertad de que déjame en paz no te metas conmigo déjame no pagar impuestos déjame desentenderme de la suerte de los demás y que esta heterodoxia de la economía esa mirada en la que tú siempre has participado bueno pues es la que nos permite salvar la vida les preguntaron en una ocasión a Gandhi que qué le parecía la civilización occidental y contestó que sería una buena idea eso de la civilización occidental pasamos a nuestra compañera Sabiera que es subsecretaria en Chile como decíamos antes en un momento muy especial de ese país y de ese continente que a diferencia de Europa que parece que estamos mirando desde el miedo vosotros estáis mirando desde la esperanza y le vais a prestar atención en tu subsecretaría precisamente a esas pequeñas empresas como una manera de intentar hacer esa cuadratura del círculo de construir una economía que sea sostenible que ayude a reducir las desigualdades y que no golpea al medio ambiente muchísimas gracias por compartir con nosotros Javiera Petersen y tienes la palabra Muchas gracias Juan Carlos muchas gracias también al Instituto República y Democracia por la invitación quiero saludar a quienes me acompañan en esta conversación y también a todas y todos quienes nos ven o nos verán en un futuro también por supuesto extender las felicitaciones por la organización de este espacio un espacio de reflexión de intercambio de experiencias hace una semana me tocó ir a una recepción en honor a Alicia Bárcena quien deja la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL este año y en esa ocasión Alicia volvió a relevar la importancia de pensar el sur desde el sur en tiempos donde los desafíos son globales pero los impactos son esencialmente locales y aquí me detendré unos minutos en el caso de Chile y lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando desde nuestro gobierno desde antes de la revuelta social y la pandemia la economía de Chile estaba mostrando claros síntomas de agotamiento si nos vamos más a los indicadores clásicos de economía o sea si durante los 90 nuestro país experimentaba una tasa por ejemplo de crecimiento per cápita promedio de cerca de un 5% la década posterior a la crisis asiática había un crecimiento de cerca de un 3% llegando a un promedio bajo el 2% en el periodo del 2009 al 2018 tenemos un colapso en productividad que es evidente que también lo reflejan las cifras y al mismo tiempo la pérdida del dinamismo exportador que caracterizó a Chile en décadas anteriores también está mostrando un claro reflejo del agotamiento de nuestra forma de organizar la economía y este agotamiento se expresa también en la fractura productiva entre el sector exportador tradicional y el amplio tejido de micro y pequeñas empresas formales e informales donde se concentra además gran parte de la fuerza laboral otra forma de manifestar este agotamiento es en los conflictos socioambientales Chile se ubica dentro de los 5 países con más conflictos socioambientales en el mundo y la mayoría de estos conflictos se relaciona con el acceso y el uso del agua lo que también se asocia además a los grandes requerimientos de agua que tienen las principales actividades económicas de nuestro país y para nuestro gobierno por lo tanto es prioridad entregar dinamismo económico no solamente en el contexto del plan de recuperación inclusiva de la actual crisis sino que también haciéndonos cargo de casi una década de bajo dinamismo económico de crecientes brechas salariales y por supuesto con los desafíos ineludibles de la emergencia climática el consenso que el diagnóstico que yo les mencioné en mayor o menor medida tiene contrasta la verdad es que con las diferentes propuestas que existen para poder alcanzarlo y para poder hacer respuestas frente a este desafío porque la postura política que durante décadas ha ganado la discusión económica a nivel mundial le ha dicho a los países del sur global que la mejor política es la que no desafía las asignaciones de rentas que el mercado propone aquella que consigue mantener los precios correctos y nuestros países han seguido relativamente bien esas recetas las ventajas comparativas señaladas por una completa apertura comercial sin ciertas definiciones estratégicas en ciertos sectores industriales definieron los sectores de especialización que hasta el día de hoy determinan el intercambio comercial que tiene Chile mientras el 50% de las exportaciones corresponden a bienes primarios particularmente cobre menos del 1% son manufacturas de alto contenido tecnológico muy parecido a lo que ocurría hace 20 años atrás y nuestro gobierno entiende que superar el carácter extractivo y retomar el dinamismo económico desde el cierre de brechas con la frontera tecnológica requiere del desarrollo de capacidades productivas de capacidades tecnológicas de capacidades organizativas que nos permitan construir sectores basados en el conocimiento que generen empleos de calidad y que respondan además a las necesidades de mitigación y adaptación de la crisis climática cambiarlo naturalmente aceptado en la difusión económica es fundamental para poder diseñar políticas que respondan a los desafíos de desarrollo de Chile y de los países del sur incorporando lo que además la evidencia histórica categóricamente nos ha mostrado que estos precios correctos no sirven normalmente al interés general y es por eso que como gobierno y desde el Ministerio de Economía estamos trabajando en la construcción de un plan de desarrollo económico a largo plazo que sea resultado de un diálogo social amplio porque nosotros entendemos además que las políticas de desarrollo deben ser entendidas como políticas de Estado y acá quiero ocupar los minutos que me quedan para poder referirme a dos dimensiones que son bien importantes en la construcción de nuestra estrategia económica por una parte está todo lo que estamos discutiendo en torno a la institucionalidad para el desarrollo y la institucionalidad del fomento productivo científico y tecnológico nosotros estamos impulsando la creación de un banco nacional de desarrollo porque como bien sabrán los mercados financieros sin la intervención pública adecuada son cortoplacistas y esto hay amplia evidencia que muestra que no entregan los instrumentos financieros pacientes que hoy día se necesitan para poder catalizar capitales públicos capitales privados hacia sectores productivos que nos permitan conducir un cambio estructural sustentable y en ese sentido nosotros estamos trabajando en un diseño institucional que nos permita reorganizar las instituciones de fomento productivo particularmente fortaleciendo el rol de corfo como agencia de fomento productivo pero sumándole esta línea de financiamiento paciente que es tan necesaria para poder lograr que los recursos hoy día vayan hacia los sectores por ejemplo de la transición energética que nosotros necesitamos para poder avanzar hacia la carbononotrilidad lo segundo tiene que ver con que desde el ministerio de economía estamos trabajando en una agenda que nos permita transversalizar la perspectiva de género en el diseño de todas las políticas económicas tanto de corto como de largo plazo mirando a todas las unidades productivas del país pero también entendiendo las especificidades de los distintos sectores desde una perspectiva local y aquí entran políticas por ejemplo de cuotas en directorios de compras públicas con perspectiva de género de acceso al crédito pero también las políticas industriales y políticas tecnológicas que tradicionalmente han quedado fuera del radar de las políticas económicas que necesitan perspectiva de género y esto se suma además al sistema nacional de cuidados que busca hacer que este nuevo modelo de desarrollo desde nuevos polos de competitividad se genere con igualdad dentro de las personas que pueden acceder justamente a los sectores que nosotros vamos a ir fomentando nosotros entendemos que las políticas tradicionales económicas que por ejemplo buscan fortalecer la inserción de la mujer en el mercado laboral van a ser aguas si es que no tenemos un sistema nacional de cuidados que entienda que la corresponsabilidad social de los cuidados tiene que ser el pilar para la construcción social de esto así es como nosotros entendemos y así es como se construye un gobierno feminista con eso me quedo muchas gracias y mucho éxito en todo lo que viene muchísimas gracias Javiera y como decía antes la emoción que tenemos aquí en España y en Europa de lo que está haciendo Chile pues se ve ratificado en esa mirada un ministerio de economía que no se olvida de tantas deudas pendientes que tienen nuestras supuestas democracias con tantos colectivos sin olvidar por supuesto a las mujeres que son la mitad de la población decíamos antes que Pablo Echenique es un físico teórico y un político práctico y seguramente no le perdonan ninguna de las dos cosas como físico teórico no le perdonan que tenga una mirada donde ve las cosas que los demás pues no vemos y como político práctico que haga las cosas que muchos no se atreven y creo que ese coraje que demuestra Pablo Echenique esa mirada siempre también dirigida a los olvidos del poder pues le hacen una persona como no solamente muy querida sino también esencial en lo que es el desarrollo de políticas alternativas él tiene además siempre en la cabeza la mirada del sur la mirada de Argentina la mirada de ese continente hermano que a menudo nos olvidamos y por tanto Pablo escucharte será un placer muchas gracias Juan Carlos en primer lugar muchas gracias al Instituto República y Democracia por invitarme es un placer poder intervenir después de Juan Carlos después de Alberto y después de Javiera yo como como ha comentado Juan Carlos soy un científico temporalmente haciendo política y por ahí quería empezar lo primero que quería establecer porque no se dice muchas veces y creo que hay que decirlo y es que el carácter el origen antropogénico del cambio climático es posiblemente uno de los hechos científicos mejor establecidos en la en la humanidad lo que significa el IPCC el panel de la ONU para estudiar en cambio en cambio climático es un hito en la historia de la ciencia junto posiblemente con el acelerador de partículas de de Ginebra o junto con lo que puede significar la NASA reunir a miles de científicos de diferentes especialidades de todos los países del mundo durante décadas para establecer certezas científicas sobre las que la humanidad pueda trabajar y sobre la que los gobiernos puedan diseñar políticas públicas es algo que como digo se me ocurran ejemplos para los que me sobran los dedos de una mano creo que esto está bien repetirlo cuando vivimos una reacción anticientífica y negacionista proveniente de la ultraderecha en un montón de países en un montón de países del mundo hay pocas cosas mejor establecidas a día de hoy que el hecho de que estamos caminando hacia la destrucción planetaria y que eso tiene que ver con la actividad económica humana es por ahí por ahí quería empezar esto no es opinión esto esto es ciencia ¿no? y como comentaba antes Alberto la economía tiene que hacerse cargo de esta realidad seguramente muchos de los que nos están viendo habrán visto la película no mires arriba así acaba la historia si uno no mira los informes del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático acaba como acaba esa película acaba en el desastre y efectivamente el capitalismo es enormemente cortopracista en su forma de operar y eso creo que también tenemos que introducirlo como parámetro básico del debate cuando pensamos en otras formas ¿no? de gestionar económicamente los países yo siempre cuento una anécdota que cuando yo era una persona anónima y por lo tanto mucho más feliz que lo que soy ahora fui a una charla que impartía Juancho López Durante que fue presidente de Greenpeace y que ahora es diputado por Alianza Verde en el espacio de Unidas Podemos una persona de una territoria ecologista laderísima y muy reconocida yo era un ciudadano anónimo fui a una charla que estaba dando él efectivamente Juancho planteó ya hace más de 10 años la situación de emergencia climática en la que está viviendo el planeta y yo recuerdo que en el turno de preguntas le dije le vine a decir algo así como todo lo que usted ha expuesto es efectivamente correcto pero ¿cree usted que esto se puede revertir desde un sistema capitalista? y evidentemente la respuesta fue no es evidente que el capitalismo es el motor de la destrucción climática en nuestras sociedades y creo que esto también es que tengo en cuenta como parámetro de contorno a la hora de dibujar las políticas económicas en clave diferente a la ortodoxia económica que se ha venido implementando en las últimas décadas en casi todos los países del mundo es decir de la misma manera que no se puede ser demócrata si uno no es antifascista no se puede ser ecologista sin ser anticapitalista y esto creo que lo podemos tomar como un axioma casi tan casi tan demostrado científicamente como las demostraciones del IPCC dicho todo esto y centrándome como se puede ver la intervención en aquella parte de la transformación económica que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental aunque coincido absolutamente con los puestos por Javiera es decir como no haya también una revolución en la economía de cuidados evidentemente no vamos a ir hacia economías hacia economías justas por no hablar de la eficiencia económica muy alta que se genera con un sistema de cuidados que cubra suficientemente las necesidades de la población pero yo quería centrarme en mi intervención en la parte de sostenibilidad de la economía que es una de las transiciones pendientes y para para finalizar después de haber establecido la necesidad científica de llevar a cabo esta transformación y cómo esta transformación es incompatible con el capitalismo creo que para acabar de aterrizar este tema hay que nos tenemos que plantear cómo se puede conseguir esa transición políticamente políticamente y claro para conseguir políticamente cosas bien lo saben los compañeros compañeras en Chile uno necesita consensos sociales movilización popular y apoyo electoral con esto quiero decir que si bien como científicos y como economistas de izquierdas sabemos los límites que tiene el planeta sabemos que no se pueden seguir extrayendo materias primas sin herida sabemos que ya estamos al límite de la capacidad del planeta de absorber la actividad humana al mismo tiempo esa transición tiene que ser aceptable para una mayoría social y para mí hay dos elementos que son requisitos indispensables para conseguir ese apoyo político y social a una agenda de este tipo el primero es en que tienen que ver con la diferencia entre países yo comentaba Alberto Estados Unidos es el emisor de más del 40% del CO2 que a día de hoy contiene nuestra almofesa no se le puede pedir a países que no han podido aprovecharse de esa energía de la que Estados Unidos sí se ha aprovechado para llevar a cabo su desarrollo económico no se le puede decir una vez que Estados Unidos ha contaminado el planeta ahora usted tiene que postergar su desarrollo económico porque gracias a Estados Unidos ahora estamos en los límites planetarios de gases de efecto invernadero esto sencillamente no sería aceptable para las sociedades de esos países y por lo tanto no sería viable políticamente en segundo lugar dentro de cada sociedad entiendo que no podemos cargar sobre las espaldas de las mayorías sociales los esfuerzos económicos o de estilo de vida que hay que asumir para llevar a cabo esta transición ecológica es por un lado por un lado sería inaceptable políticamente que un gobierno plantease que un banquero o un oligarca o el consejero delegado de una empresa energética tuvieran que hacer más o menos el mismo esfuerzo que un trabajador que gana el salario mínimo interprofesional esto sería inaceptable desde el punto de vista moral y por lo tanto sería imposible concitar un apoyo social mayoritario detrás de una agenda sostenible en un país y por lo tanto no se materializaría nunca en políticas económicas porque las fuerzas políticas que defenderían este tipo de agendas no conseguirían el apoyo social necesario para implementarlas y en segundo lugar además del elemento de injusticia que tiene un alto valor político hay un elemento objetivo que es que los ricos contaminan muchísimo más que la gente trabajadora un señor que tiene un yate o que tiene un avión privado o que no tiene un avión privado pero vuelan business dos veces por semana evidentemente contaminan como centenares de familias trabajadoras por ello por ello y con esto voy acabando creo que cuando las fuerzas progresistas de izquierdas planteamos agendas de transformación encológica es vital es vital primero por aceptabilidad social y por justicia social e histórica pero segundo también por parámetros absolutamente objetivos que sobre todo hablemos del crecimiento de las clases de las clases altas porque eso es lo más eficiente para hacer a nuestras sociedades más sostenibles es lo más justo y es lo más aceptable para que un tipo de agenda política como esta pueda salir adelante perdón por la longitud y de nuevo muchas gracias por la invitación Juan Carlos gracias Pablo nos hemos comido el tiempo pero no quiero dejar de pediros que en dos minutos que no puede ser más pudierais respondernos los tres a algo que está implícito en lo que nos habéis contado Alberto ha escrito recientemente sobre ecosocialismo y le quería preguntar sobre los riesgos de los que van a frenar eso y los que pueden desembocar en el ecofascismo Javier ha hablado y ha escrito y está articulando a la pequeña empresa pero ¿cómo haces? para frenar a esa gran empresa depredadora multinacional que además es capaz de convivir con los que financian y que de alguna manera terminan devorando a cualquier pequeña empresa y a Pablo Echenique le quería preguntar claro ¿cómo construyes esa pelea contra el calentamiento global cuando enfrente tienes esa promesa de consumo infinito que actúa como un señuelo que es tan complicado de frenar y a los tres en la medida que podáis en esos dos minutos contar si es posible una cooperación sur-sur es decir de España que es un país que es semiperiférico si nos puede dar alguna pista para encontrar alguna manera de cooperación con ese sur que quiere hacerse global y todo claro con vistas a que no ocurra lo que nos dice Elon Musk que nos promete que sí que un millón de nosotros se salvarán en Marte en el futuro pero los otros miles de millones de seres humanos no tienen espacio Alberto te escuchamos Muy bien muchas gracias Juan Carlos telegráficamente primero creo que los economistas tenemos que aprender las leyes de la termodinámica para empezar y eso Chenique Pablo Chenique sabe perfectamente de lo que hablamos para entender bien cómo funciona realmente la economía segundo tenemos que estudiar y profundizar en lo que decía Javiera los autores y las autoras dependentistas estructuralistas de la Cepal que han identificado muy bien los desequilibrios comerciales y económicos para poder tener economías en equilibrios y que luche contra esas desigualdades y tercero la respuesta a la pregunta Juan Carlos evidentemente hay una parte de negacionismo climático por parte de ciertos sectores sociales normalmente de la ultraderecha pero la inmensa mayoría de los sectores reaccionarios de este país saben perfectamente que hay límites naturales del planeta la única diferencia la gran diferencia es que ellos apuestan por una especie de cierre social beberiano de más beber ellos apuestan por cerrar cerrar las barreras que se separan lo que es el nosotros del otros y ese nosotros se entiende a veces de forma nacionalista de forma nativista o de formas diferentes pero al final está vinculado a las estrategias anti-inmigración está vinculado al racismo a la xenofobia y tiene que ver con ya sabemos con esta lectura de ya sabemos que hay pocos recursos en el planeta pero no se trata de compartirlos se trata de patrimonializarlos de dejar que el resto del mundo efectivamente sufra las consecuencias climáticas y las consecuencias de la presión e impacto medioambiental eso es el ecofascismo es decir una solución claramente basada en el autoritarismo por cierto también vinculada a la energía nuclear normalmente y a posiciones absolutamente contrarias a lo que acabamos de definir y defender cada uno de nosotros y nosotras aquí concepto de libertad en positiva y etcétera creo que es importante que sepamos que esos son los retos y los riesgos reales políticos que nos enfrentamos si no somos capaces de articular grandes alianzas por supuesto sur-sur y por supuesto de tipo social y muy amplias para combatir eso Muchísimas gracias Alberto Javiera te escuchamos con atención Muchas gracias también voy a tratar de ser tan precisa como Alberto bueno sobre nuestro gobierno tiene una especial atención por supuesto en la micro y pequeña empresa nosotros entendemos que la construcción de un tejido social y productivo más democrático requiere una democratización también de la manera en que se está organizando la economía y en ese sentido creo que el ejemplo más evidente es que varios de las reformas sociales por ejemplo ahora que estamos a puertas de la discusión de un alza en el salario mínimo en Chile va a venir acompañado de un esquema que permita a las pequeñas a las micro y pequeñas empresas poder hacer frente a ese alza del salario mínimo que es una alza sustantiva y esa construcción del diseño de política que acompaña a las micro y pequeñas empresas en un alza salarial es un diseño de política que fue y que está siendo también conversado con este con este sumándole a lo a lo de las micro y pequeñas empresas para nuestro gobierno también es central fomentar nuevas formas de asociatividad empresarial y en ese sentido las cooperativas que se basan en la asociatividad y en la asociatividad como potencial económico porque es un potencial económico en sí mismo en tanto permite que emerja la creatividad el talento desde una perspectiva territorial que para nosotros es clave está también al centro de la construcción de nuestro nuevo modelo de desarrollo poniéndole énfasis finalmente en las necesidades de la gente y en la sustentabilidad ambiental y acá un ejemplo bien bonito es lo que ocurre por ejemplo como una potencialidad en términos de las cooperativas como herramienta para las y los pequeños productores de la agricultura familiar campesina que con el adecuado apoyo del estado pueden también avanzar y ayudar a nuestro país a tener una soberanía alimentaria que hoy día es clave también en los desafíos socioambientales que tenemos por supuesto creo que la cooperación sur-sur es clave para todo esto porque como les decía en mi intervención anterior tenemos desafíos globales con impactos locales pero que tienen que ser pensados colectivamente muchas gracias muchísimas gracias Javiera y mucho éxito en vuestra tarea Pablo Echenique cerramos esta sesión introductoria con tus palabras gracias Juan Carlos me has dejado la pregunta más difícil porque es la es la batalla cultural lo que tú me estás lo que tú me estás preguntando es decir el sistema en el que vivimos ha situado como una forma de como decirlo de autovaloración personal el consumo también como una forma de ocio también como una forma de tener aspiraciones ¿no? de cambio en la propia vida y el combate contra eso es fundamentalmente cultural quería empezar por ahí muy brevemente y luego acabar con una parte que sí que creo que es un poco más un poco más material creo que es también una evidencia y creo que no es opinión que la felicidad humana proviene fundamentalmente de los demás es decir no creo que sea solamente una convicción personal mía creo que creo que seguramente habrá estudios que lo demuestran creo que cuantos más relojes caros llevas en la en la muñeca o cuanto más te satisfaces tus propias ansiedades consumiendo más infeliz eres porque al fin y al cabo eso es un sucedaño de lo que falta que ese contacto personal es lo comunitario es es el amor en todas sus formas ¿no? y creo que esa es la batalla cultural que estamos perdiendo y que tenemos que ganar así es como se mata el hiper consumismo ¿no? acudiendo a las fuentes primordiales de de la felicidad humana y no a los sucedáneos ¿no? que que se nos intentan vender con brillantes anuncios y luego la parte material y con esto acabo acabo brevemente no me queda tan claro que no funcione la sumatoria es decir la clase parasitaria más alta consume tantísimo consume tantísimo en términos materiales que si ellos bajaran su nivel de consumo a los niveles de consumo de la clase media y toda la clase popular toda la gente desfavorecida pudiera aumentar sus niveles de consumo a los niveles de la clase media posiblemente la sumatoria global sería que estuviéramos disminuyendo los niveles de consumo globales de la humanidad porque la clase parasitaria aunque sean muy pocos acumulan una cantidad de riqueza y de consumo elevadísima habría que hacer esa cuenta pero está por ver está por ver que con un decrecimiento fuerte del consumo en las clases parasitarias no pudiéramos aumentar el nivel de consumo de las clases populares manteniendo el nivel de consumo de las clases medias y reduciendo la sumatoria global esa cuenta me gustaría verla pero creo que saldría como estoy vaticinando muchísimas gracias Pablo damos por muy bien inaugurado este seminario sobre imaginarios de desarrollo post extractivista es decir que vayamos más allá de ese saqueo del medio ambiente y de la tierra y de economías heterodoxas es decir esa mirada diferente que nos permita salir después de una crisis que no supuso ningún cambio en los pensum de las facultades de economía Alberto que es una cosa que nunca termino de entender como una enseñanza de la economía nos lleva al fracaso y nadie se pregunta que a lo mejor estamos explicando mal la economía como tú bien bien sabes y habéis contado seguramente el conocimiento y el amor son dos cosas que lejos de gastarse cuando las compartes se multiplican entonces qué bueno encontrarnos aquí queriéndonos entre diferentes lugares del planeta y también compartiendo un conocimiento que se multiplica muchísimas gracias a Javier Petersen Alberto Garzón Pablo Echenique por estas palabras de introducción mil gracias desde el Instituto República y Democracia y continuamos con el seminario vamos a poder escuchar tener el lujo de escuchar a Ha Jun Chang y a José Miguel Ahumada también de Chile para continuar con esta construcción de imaginarios muchísimas gracias a todos y hasta dentro de cinco minutos un placer hasta luego muchas gracias muchas gracias gracias